Entre las estrellas Era un poco más de las nueve de la mañana del día siguiente cuando una acogedora casita en la ciudad de Sutampun llegó el cartero a entregar la correspondencia. Soutanton. El caballero que le había salido a recibirla en forma rutinaria y no notó nada particular en ella hasta clasificar cuáles le pertenecían a él, cuáles a su hijo allí en medio de un montón de cartas de amigos, familiares y notificaciones de deudas para ambos encontró un sobre con impresiones florales y olor a perfume fino dirigido para su huastago. Músito pensativo rascándose la barpicha, reconociendo el instante sin necesidad de leer el nombre de la remitente que no era Candy, su adorable y sencilla nuera. Muchacho, creo que ahí hay algo especial para ti, dijo el capitán, ingresando en la habitación de Anthony para entregarle la carta junto con otras en sus manos. Ah, sí. Gracias, papá, respondió el joven rubio, recibiéndolas para apenas prestándole atención al asunto que le mencionaba por seguir concentrado en lo que estaba redactando. Creo que es de una admiradora secreta, añadió el capitán Brower con picardía para distraerlo un rato de las tareas escolares en las que pasaba embebido la mayor parte del día. El profesor Garnier, tutor personal de Anthony, seguía radicado en Niza debido a que allí había encontrado el amor y se había comprometido con una chica lugareña. Por eso no impedía que siguiera instruyéndole por correspondencia, asignándole deberes y lecciones o que fuese menos estricto, pues ante todo continuaba trabajando para la tía abuela y seguía sus órdenes. Anthony, consciente a plenitud de que pronto debía volver al colegio, se esmeraba en cumplir el programa de estudios a cabalidad para poder estar al mismo nivel que sus compañeros del San Pablo. Contaba los días para volver a estar junto a su adorada Candy y sus primos. —¿En serio? ¿Estás seguro que no es de Cannes? Preguntó sonriendo con gracia, levantando un momento la cabeza del escritorio. —Al parecer no, opinó el capitán Brower, marchándose entonces de vuelta al comedor. —De la cocina, donde había dejado su desayuno a medio comer. Saber el resto no le interesaba tanto como que su hijo estuviese bien, y no sobresforzándose de trabajo, una vez solo, Anthony extrajo el mencionado sobre de los demás con curiosidad. Esperanzado que fuera de Candy, aunque solo se habían escrito hacia dos días, pues nunca se cansaba de recibir noticias de ella, la extrañaba tanto. No obstante, al percibir el reconocido aroma que portaba, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, y a diferencia de su padre, supo de quién era sin necesidad de leerlo. Elisa no podía entender cómo seguía siendo tan sinvergüenza al atreverse a escribirle después de todos los inconvenientes oscitados entre ellos. Pero, ¿qué podía hacer que no hubiese realizado ya? Su prima, para su mala suerte, no se daba por vencida con facilidad. Dudó por lo mismo varios segundos antes de animarse a abrirlo y leer el contenido después de todo. Si venía de ella, nada bueno podría ser. Y su presentimiento no falló. Era una nota corta, pero concisa, y clara en el mensaje que lo dejó estupefacto. Luego de examinarla, su hermosa mirada se confundió en el vacío. Rumores vagos, cuchicheros, risas mordaces y miradas insidiosas a primeras horas de la mañana, advirtieron a los hermanos Carwell de que algo sucedía con respecto a ellos y que no era precisamente bueno. No obstante, el problema no estalló hasta que estuvieron en el laboratorio de ciencias naturales a la segunda hora a punto de recibir clases. Grant Chester debe estar regocijándose en estos momentos. ¿Qué logró su objetivo? A esas alturas ya debe hacer. Él ya debe haber cobrado el dinero de la apuesta. Comentó un alumno en voz tan alta que todos oyeron. Se trataba de uno de los que fundaban siempre por sobresalir en clase y, por lo tanto, les tenía cierta envidia a los Carwell, que eran excelentes estudiantes por naturaleza. Hey, Archibald, ¿qué opinas tú al respecto? Hasta ahorita no te has pronunciado, cuando lo normal sería que estuvieses furioso, agregó rozando la mina a punto de explotar. ¿De qué rayos hablas? Manifestó Archie, perdiendo la paciencia. Volteándose a encararlo, porque se encontraba sentado en un mesón más atrás. Ya estaba harto de lo que fuese que estaba ocasionando habladurías. Steele, quien estaba sentado a su lado, prefirió concentrarse en la observación minuciosa de una hormiga a través del microscopio. Hasta que llegara el profesor, como era de personalidad tranquila, prefería llevar la fiesta en paz y evitar enfrentamientos, cuando era posible. Mas los comentarios a su alrededor se intensificaron llegando a preocuparle. La verdad es que lo sentimos mucho por su bella prima, otra víctima más de tan bajas intenciones, continuó el muchacho bromista, acercándose a ellos en tono burlón y dándoles unas palmadas en la espalda, consiguiendo que el impulsivo Archie se levantara de golpe y lo tomara del cuello del uniforme con rabia, exigiéndole una explicación de una vez por todas. Muy bien, Porter. ¿Nos vas a decir ahora mismo qué es lo que sabes? Amenazó. ¿En serio no están enterados? Le respondió entonces extrañado el muchacho a ambos hermanos. Gran Chester fue atrapado anoche con Candice White cuando se daban un encontrón en el laboratorio de astronomía y ahora están a punto de rodar sus cabezas. Les contó por fin. Lo que dice Porter es verdad. A Gran Chester lo confinaron a su habitación hasta segunda orden y a su prima a la torre de castigos. Confirmó otro compañero con lástima. Es lamentable. Los rostros de Archibald y Alistair palidecieron. Se miraron atónitos sin poder crearlo, mientras comprendían que si Candice había sido recluida en ese lugar del delito cometido era demasiado grave. Pronto más murmullos, risas y mofas no se hicieron esperar aprovechando el momento de aturdimiento. Lo que los inquietó más. Al parecer Gran Chester se ha propuesto en serio llegar a formular parte de los Andri de una forma u otra. Primero la pelirroja y ahora la rubia. Comentó otro estudiante con un morbo. Ese Terrence es un capo. Me preguntó cuánto le habrá ganado a Fabricio en la apuesta. Profirió otro. Era el colmo. Aquello hizo reaccionar a Steele, que sin poder contenerse más se levantó furioso como nunca antes le habían visto, y lanzó su silla contra el mesón, decidido a ir en ese mismo rato a ajustar cuentas con Terry. Terry había puesto en marcha sus ideas para tratar de salvar a Candy desde muy temprano. Ni siquiera había dormido a esas horas de la mañana, ya se había acercado a hablar con la hermana Grey en su oficina. Faltando a su castigo en pos de negociar inclusive a cambio de su propia expulsión la permanencia de Candy en el colegio, solo que lastimosamente los resultados obtenidos no habían sido nada favorables. La rectora se había negado de manera rotunda a tomar en cuenta su petición hasta consultarle primero a su padre. Algo que Terry de tener opción hubiera preferido no hacer y además estaba renuente a abrir cualquier otra posibilidad. De una absolución para Candy antes un asunto que consideraba por demás indecente y vergonzoso. En el fondo Terry comprendía esa parte de su actitud, que él y Candy hubiesen sido encontrados en pleno delito no jugaba a favor de ellos y la hermana Grey estaba cumpliendo las obligaciones de su trabajo al imponer un control para que sucesos así no volviesen a repetirse en un futuro. Sin embargo, por quien temía era por Candy no podía dejar que se arruinara su futuro, pero mientras tanto se consideraba el miserable responsable de ello. Por eso lleno de arrepentimiento se propuso luchar hasta las últimas consecuencias para revertir la sentencia. Ofuscado, comenzó a pasearse por su cuarto analizando cuál sería el siguiente paso correcto para dar, sintiéndose un prisionero en su propio colegio debido a las aportaciones caritativas de su padre, gracias a las cuales no se permitía actuar con libertad ni siquiera a su resolución de irse. Para las autoridades estudiantiles no le resultaba conveniente que el hijo del principal benefactor quisiera marcharse. Ya había sucedido así en otras ocasiones en que, por diversos motivos, le habían encontrado en el delito flagrante y aún así disminuían la máxima sanción, a sólo simples castigos, privilegio que no tenían otros infractores. Aquella vez no era la excepción. Su protesta en el recordatorio de esa ocasión únicamente derivó en otra semana de reclusión. Harto de aquello y de todos en el San Pablo, decidió ponerse a idear nuevas estrategias con concentración. Necesitaba pensar con claridad. El plan A había fallado pero procedería con el B, que tenía reservado para el peor de los casos. Solicitar la ayuda de su padre esa misma tarde se escaparía de los terrenos del colegio para hablar con él. Le explicaría lo que pasaba en busca de que interviniese a su favor. Sabía que una petición suya era algo, a lo que las religiosas difícilmente se negarían, ya fuera por respeto o por conveniencia. Dejaría como todo un cretino niño engreído, que una vez más su padre intercedía por él para salvarle los huesos. Iba a ser algo denigrante para su orgullo, lo veía venir, pero no tenía a quien más recurrir. Estaba en el juego el porvenir de la chica que amaba. Por ello valía la pena arriesgar lo que fuera con tal de verla. Con tal de salvarla. Unos fuertes golpes en la puerta, como de alguien que quería lanzar abajo, lo distrajeron a sus cavilaciones. No se sorprendió mucho, pues ya lo esperaba más valiente y dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Fue a abrir. Allí confirmando sus sospechas encontró a los hermanos Corwell, furibundos a la espera de explicaciones, y para su sorpresa fue a Lister, el que demostrando una impetuosidad que casi nadie conocía, perdió los estribos o preopinándole un fuerte golpe en la cara. —Tú, desgraciado. —¿Qué le hiciste a Candy? —De seguro la obligaste. Le acosó colérico. —Siempre anduviste detrás de ella intentando clavarle los colmillos. Terry sonrió asombrado, tocando un extremo de su labio inferior roto. Se dio cuenta que lo había subestimado ya que pocos en el colegio osaban enfrentarse a él. Más sabía que Steele hablaba con fundamento después de haber sido testigo silencioso durante mucho tiempo de sus casi imperceptibles coqueteos con la rubia. Y reconocía su culpabilidad, pero cuando el joven inventón intentó agarrarle por el cuello de la camisa continuando con su reclamo, decidió enfrentarle y lo empujó tan fuerte que fue a dar encima de la cama. Sin embargo, eso no bastó para que ese cesara en lo que tenía que decirle. —Vas a responder por esto, le amenazó. —¿Qué vas a hacer para remediarlo? Archie, que hubiese querido actuar primero y ser el que afrontara a Terry, como de costumbre permaneció quieto durante un momento, también impresionado del inusual comportamiento de su hermano y de lo que al parecer sabía y nunca le había contado. Por ello, decidió invertir, decidió no intervenir hasta enterarse bien de todo el asunto que le resultaba de por sí de lo más irreal y enredado. Sabía que al rebelde aristócrata le gustaba a Candy, pero no que ella le correspondiera abiertamente, puesto que estaba con Anthony. Así que al fin el Dr. Jekyll sacó las garras. Espetó Terry con sorna, respondiéndole a Styr. —Me da pena en tu caso. Sé que estás tan perdido como yo, pero no soportarlo en silencio, y sin esperanza alguna, debe ser peor. Styr no profirió nada ante el mordaz comentario, simplemente la mirada detrás de los cristales de sus anteojos, hiperventilando el coraje y teniendo que tragárselo. —¿De qué diablos están hablando? Reclamó entonces Archibald confundido, pero decidiendo abordar el problema en cuestión, tratando a diferencia de su hermano de hacerlo de forma civilizada. —A la final, ¿qué fue lo que sucedió, Grantchester? ¿Por qué Candy está encerrada en estos momentos en la torre de castigos? ¿Y qué es lo que tienes tú que ver con...? —Anda. —¿Qué es lo que tienes tú que ver con lo que anda diciendo todo el mundo? Explícanos, porque se dice que es tu culpa. Su voz subió varios decibeles más en la última frase, que fue en sí la que logró llegarle a Terry y afectarle, cayendo sobre él toda la gravedad de su falta. El asunto ya era de conocimiento público. El semblante del inglés cambió a uno de profunda preocupación, lo que le llamó la atención a los dos hermanos. Se puso pálido y trémulo, indicadores de que estaba sufriendo. Nunca le habían visto de esa manera. Candy no tiene la culpa de nada. Tengo que sacarla de esto. Digo, para sí mismo. Pasándose una mano por el cabello, volviendo a cavilar sobre el mejor modo de proceder para conseguirlo. Entonces confirmas que estabas con ella ayer por la noche en el observatorio, inquirió Archie sin poder creerlo. —¿Desde cuándo ocurre todo esto, Granchester? —¿Desde cuándo se encuentran a escondidas? —protestó. —Está bien. —¿Quieren saberlo? —Sí, estábamos juntos ayer, pero nada pasó a mayores —contestó Terry perdiendo los estribos. —Ahora si quieren reclamarle a alguien pueden ir también con su dulce primita Elisa y sabrá decirles el motivo por el que maquinó nuestro encuentro sin que nosotros mismos lo supiéramos. Es más, es más ponzoñosa que la viuda negra. Se defendió y procedió a relatar las cosas tal como se habían dado. Nos envió cartas a ambos haciéndose pasar por cada uno de nosotros. —Citándonos en el establo, yo pensé que Candy tenía algo importante que decirme. Por eso no dudé en acudir, y además necesitaba verla. —Yo no voy a negar lo que siento. —¿De qué sirve cuando todo está por irse al caño? —Estoy enamorado de ella. —Desde hace mucho. —Y ahora que tengo la oportunidad de luchar por su amor, voy a pelearlo. —confesó, dejándolos impresionados aunque Steve ya lo intuía. —Te engañas a ti mismo. —Ella está con Anthony. Le recriminó Archie buscando apoyo en su hermano, pero Alistair solo bajó la mirada sabiendo de que no era el indicado para mencionar nada cuando él también adentro de su corazón guardaba sentimientos por la joven pecosa. Terry esbozó una sonrisa sarcástica muy consciente de ello. —Esto es increíble. —exclamó entonces Archie contrariado sin saber si golpearle al confesor por desvergonzado o a su hermano por encubrirle las cosas. —La verdad no sé cómo vas a arreglar esto, Granchester, pero deberás encontrar alguna forma. —Candesó expulsada y esto no se puede quedar así. —Profirió por último. Terry sin negar en ningún momento su responsabilidad. —No trató de librarse de ella. —Las horas le resultaron interminables. —Luego de que los hermanos Corwell regresaran a sus clases, cuidadoso de ganarse un castigo y que le dejaran de nuevo solos entre esas cuatro paredes que empezaban a ahogarle. —Por eso calculando la hora en que su padre volvería de sus oficinas a su casa, antes del almuerzo se escapó rumbo a la casa, sin poder soportar más la angustia que le oprimía el pecho. Con la maestría y cuidado de no ser visto de un experto en escapes, sorteó los solitarios pasillos del colegio cuando aún los alumnos se encontraban en clases hasta llegar a los grandes jardines, donde franqueó los muros llevando consigo la esperanza de que su padre lo comprendiera. Era su única salvación. Sin embargo, su plan sencillo se vio frustrado por algo imprevisto que al llegar a su mansión entendió después de notar que no se encontraba el coche favorito de su padre estacionado por ningún lado. Para cuando una de las mucamas salió a decirle que Sir Granchester se encontraba de viaje en Escocia y que no volvería hasta dentro de dos semanas, ya lo sabía. Le invitaron a quedarse a comer, pero se disculpó prefiriendo retirarse porque lo último que quería era tener que soportar la insoportable de su madrastra. Su mundo se caía a pedazos sin que pudiera hacer nada. Se despidió del grupo del personal de la casa que habían salido a verlos sorprendidos por su inesperada visita y aprovechó para pedirles que no dijera nada al respecto a Mr. Granchester. Una inexplicable sensación se apoderó de él en esos instantes. Un presentimiento de que no volvería a verlos ni a ellos ni a su residencia en mucho tiempo. No obstante, agradeciéndoles por todo y sin explicarles el motivo que allí le había llevado, emprendió el camino de vuelta al colegio. Estaciturno y cabizbajo, vagando por las calles en sí mismas, regresó a una única resolución en mente. Convencerá a Candy de que huyera con él. Esperaría el momento de su partida y tendría su equipaje preparado. Hablaría con ella antes durante la noche como habían hecho la anterior para ponerse de acuerdo. Si aceptaba, buscaría la manera de que fueran felices. La pediría en matrimonio, trabajaría con Ahinko por ella y le daría un hogar. Le haría feliz. Le hacía tan feliz la idea entre toda su tribulación, de sólo pensarlo el sueño de que podrían ser libres e inalcanzables. Sin ya importarle nada, se dirigía con paso incierto por los terrenos del plantel. Abstraído por su pesar tan grande que parecía un muerto en vida. Recién sonaba la campana del recreo y no era conveniente para él que se lo viera violando el castigo que le habían impuesto, pero a esas alturas le daba igual. Nada era tan relevante como el problema que estaba atravesando, donde había comprometido a sus acciones la suerte de la chica que amaba. En esos momentos era tan sólo un cuerpo sin alma a la deriva, cuando escuchó la fina voz de la hermana Margaret dirigiéndose a él. —¿Terrence Cranchester? —¿Terry? —Terrence Cranchester. —Le llamó preocupada. —Iba acompañada de dos estudiantes que siempre participaban de monaguillos en la iglesia. Por fin se digna a aparecer. —Usted no debería encontrarse aquí afuera sino en sus aposentos. —Le regañó la monja. —Terry puso los ojos en blanco un instante tratando de morderse la lengua para no contestarle, pues lo menos que necesitaba en esos momentos eran llamados de atención, más por la manera molesta en que lo miraban los dos muchachos. Uno de ellos, compañero de clases, comprendió que llevaban buen rato buscándolo. —¿Usted quiere saber la verdad, Margaret? —Terry instó para ver la reacción de la hermana mencionando su nombre a secas para causar un mayor impacto en ella. —No puedo quedarme quieto y de brazos cruzados mientras Candy permanece encerrada en la torre de castigos, a sabiendas de que va a ser echada del colegio en cualquier momento, manifestó entonces con rabia. ¿Qué más daba si se ganaba una extensión del castigo nuevo? —Igual la burlaría porque todo era válido con tal de estar cerca de Candy. La monjita que se había acostumbrado de alguna manera a comprenderlo en sus reacciones, se puso roja durante unos segundos ante el poco respeto, sin embargo. Se encontró a su vez de seguir refutándole sobre su acto vergonzoso y faltando un instante a sus propias reglas. Lo tomó el brazo para caminar deprisa con él, cuidando de que no los viera nadie alrededor, o iba a ser peor para ambos. Él por violentar una vez más las reglas y ella por encubridora. Los muchachos que entendieron lo que la religiosa trataba de hacer, los siguieron apresurados escoltándolos. —Muy bien, Terry. —Estaba escapada. —Esa escapada te la dejó pasar. —Pero solo porque la hermana Gray ha mandado llamarte. —Ahora escúchame bien. Debes reportarte en su oficina como si nada hubiera sucedido, como si hoy hubieses permanecido todo el tiempo en tu habitación cumpliendo con tu castigo. —¿Cómo debía haber sido? —Le recomendó aprovechando para hablar con él en el pasaje de estructura en forma de arco que conducía a los jardines, al edificio central. —Un sitio que en esos momentos estaba desierto. —Sea cual sea el motivo por el que decidiste fugarte del colegio esta mañana, no hagas ninguna referencia de ello. Será mejor. —Agregó. —Ahora sígueme. —Te revió un atismo de preocupación en los ojos de la joven religiosa y tomé en cuenta sus consejos. Aquello también le hizo pensar que tal vez estaba de parte de Candy y suya. Después de todo, ambos habían tratado con ella en más de una ocasión. Entendió que ambos habían ganado una buena amiga sin darse cuenta. Pese a ello, prefirió abstenerse de preguntar el por qué la rectora le requería de pronto, dejando como sorpresa lo que tuviera que enterarse en su debido momento. Para llegar al rectorado, solo faltaba atravesar el gran patio interior del edificio, donde todos los estudiantes a su alrededor se detenían al verlo pasar, empezando a murmurar cosas acerca de él o realizar conjeturas sobre su relación con Candy, las cuales intentó hacerse de oídos sordos, concentrándose en su camino, pero al distinguir a Elisa cerca de unos pilares, conversando feliz de la vida junto a su grupito, la situación fue distinta. Un incontrolable fuego interior proveniente de la ira contenida empezó a esparcirse en él, obligándola a disminuir su paso hasta parar totalmente sin perderla de vista. Era inconcebible ver que se encontraba de lo más fresca, riendo y vanagloriándose de su frondosa cabellera como siempre mientras él y Candy estaban condenados a causa de su treta. Así que sin medir las consecuencias de lo que iba a hacer, se dirigió hacia ella porque ahora era hora de ajustar cuentas. Elisa por estar tan embebida en su plática, llena de chismes y mofas, sobre el tema del día no se percató de su presencia hasta que lo tuvo frente a ella agarrándola de la muñeca, obligándola a mirarla. Expresó un pequeño grito asustado por la sorpresa y al reflejarse en sus ojos furiosos, entendió que le iba a ser imposible escaparse. Sus amigas al notar la actitud de Terry se apartaron sobrecogidas dejándola desprovista de ayuda, lo que él aprovechó para sujetarla de ambos brazos antes de que pudiese interpretar, antes de que empezara a emprender la huida. Notarla en su captura temblando como una ratona asustada le causó repulsión. Elisa con su maldad había conseguido exterminar hasta el mínimo atisbo de cariño que pudiese quedar en él hacia ella. En esos momentos Terry hubiese querido escopirle el rostro como se merecía, pero pensó en algo mejor. —¿Qué haces? —¡Suéltame! La pelirroja gritó indignada, llamando la atención del resto del alumnado en un pro de que algún alumno caballeroso la defendiera. Solo que nadie quiso meterse conociendo la historia de ambos. Para variar, a Terry no le importó en absoluto el montón de ojos puestos sobre él. Es más, era justo como lo necesitaba e igual ya no tenía nada que perder. Elisa comprendió que había cometido un error al notar su mirada punzante y satírica. —¿Cómo te atreves a tratarme así? Le respondió furiosa intentando liberarse y entonces Terry la dejó ir. —Yo trato a la que fue mi mujer como me dé la gana. Gritó bien alto preocupándose las decenas de curiosos oyeran. Elisa palideció durante un segundo en su agarre y enseguida su rostro. Se arreboló furioso mientras con nerviosismo intentaba no ver a nadie o notar la conmoción general que se generaba. Luego lo miró a Terry con los ojos muy abiertos como platos, encontrándose con la rabia de él. Le clavó las uñas en las manos para que le soltara, pero el rebelde no se inmutó porque todavía tenía mucho que decir. —Yo soy un servil, proclamó de inmediato para todos, volteándose sin soltarle de una mano entre los presentes como un actor en medio de una obra teatral. Entre ellos los monaguillos y la hermana Margaret que, impresionados, se detuvieron en lo alto de la escalera principal, dándose cuenta, recién, de que se había quedado atrás. Elisa no sabía cómo reaccionar ante la escena bochornosa que estaba viviendo. No sabía si golpearle, gritar o llorar. Y Terry continuó porque lo más importante era limpiar en algo el honor de Candy, que se encontraba por los suelos. —Para quienes me conocen, soy un rufián, un bohemio incorregible, y lo reconozco —admitió. —Pero quiero que sepan que no toqué a Candy como piensan. Ella es la persona más dulce y bondadosa que conozco, no como esa señorita aquí presente que se cree tan puritana al momento de hablar de los demás, que se considera miembro de la realeza y que fue mi amante. La declaración cayó como una bomba, el asombro y las murmuraciones invadiendo todo el lugar mientras la acusada, al borde de las lágrimas, ante tal humillación quería que se la tragara la tierra. —No es cierto. Él está mintiendo para tratar de perjudicarme. —Alegó desesperada, pero nadie le creyó. En el fondo todos atendían cuando Terras Grancha se hablaba y cuando protestaba por algo sabía que lo hacían con razones. Terry presenció con satisfacción el impacto causado y entonces se volteó hacia Elisa. —¿Estás contenta ahora de que tu plan funcionó? —Preguntó de forma insidiosa. —¿Ese es el bochorno que buscabas, no? —Que lo disfrutes. Le lanzó en cara, soltándola con repugnancia y dejándola con los ojos llenos de lágrimas. Y perplejidad ante lo ocurrido, en tanto los chismes de inmediato comenzaron a cambiar de nombre por el de ella. Lo que Elisa Ligan y Terras Grancha se habían hecho, sus encuentros diamantes a escondidas, las caras de censura y desaprobación de sus compañeras y profesores, las miradas perfidas de los varones que ya no la veían como una chica respetable, le mortificaban, haciendo que buscara con urgencia alejarse de allí. Aunque aquello de lo que se le acusaba era un secreto a voces y no eran los primeros ni los últimos en hacerlo en el colegio, nadie le pregonaba lo que arruinaba su reputación de dama por completo. Ella había buscado destruirlo a Terry y él al final lo había hecho con ella. Le había ganado en su propio juego, desolada, Elisa rompió en llanto arrimándose a un pilar, alejado mientras Luisa, Audrey y Violeta. Sus amigas la observaban de lejos con lástima y asombro, considerando si era correcto o no volver a acercarse. Audrey fue la primera que mirándose las uñas para hacerse la desentendida se retiró. Audrey. ¿Qué fue lo que hizo? le reclamó la hermana Margaret en cuando Terry subió la escalera. Solo un asunto pendiente que debía resolver la respuesta a él fue tajante al pasar a su lado. Y continuó junto a los dos estudiantes encargados de su custodia en dirección al rectorado. Ninguno volvió a mencionar nada sobre el tema hasta llegar a la oficina. Hasta la oficina principal. Donde la hermana Sofía les estaba esperando a la salida. De brazos cruzados y expresión de impaciencia en el rostro. Lo que denotaba que llevaba esperándolo más de lo calculado. Demasiado protocolo para el gusto de Terry, que para entonces aún seguía que se lo llevaban los diablos por considerar que la vergüenza infrigida a Elisa no sería suficiente ante lo que merecía. Observó entonces a la amargada monja hacerle señas a la hermana Margaret para que se apresurara a entrar. Terry la quedó mirando fijamente mientras se acercaba, pues no le agradó la forma en que se refirió a la dulce monjita. Que en cambio, sí le caía bien. Mas la hermana Margaret, habiendo cumplido su misión de llevarle allí, se retiró despidiéndose con un movimiento de cabeza educado. Terry lamentó que tuviera que irse, pues con su presencia, el pronunciamiento de la hermana Grace podría ser más llevadero. Llegado el momento, la hermana Sofía ingresó primero al despacho para notificar su presencia y no tardó en salir a avisarle que podía entrar. Terry lo hizo movido por la curiosidad ante su comportamiento de la rectora que le parecía por demás inusual. Su perspicacia no le falló al percibir que sí se trataba de una causa particular. Sin embargo, de todo lo que se le pasó por la mente acerca de lo que podía tratarse, no imaginó a quién iba a encontrarse allí adentro. Frente a la rectora sentada en su escritorio, estaba de pie cruzando de brazos su peor enemigo y rival. Que esperando a que entrara, no le bajó la mirada. Su accionar irónico en respuesta fue igual, más lo haría. Con una sonrisa burlona le dio a entender que estaba preparándose para lo que fuera y ello incluía morir peleando si era necesario con tal de defender a quien amaba. Después de varias amenazas, Anthony Brower y él volvían a enfrentarse cara a cara y esta vez la contienda sería definitiva.